Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal empieza la semana? Pues espero que muy bien. Yo por acá quise hacer esta semana de bebidas, espero lograrlo todos los días. Y la bebida del día de hoy, que les recomiendo muchísimo que se preparen, la verdad es que la hice un poco a ciegas. Hubo algo que no me salió bien, pero ahorita les platico. Hagan de cuenta que simplemente licué fresa, que ahorita ya se ve un poco más rosa que roja, pero es fresa. Y le puse una gotita como a dos litros de romero. La verdad es que queda súper, súper, súper deliciosa. Incluso hasta creo que no necesita azúcar. Yo por el asunto del régimen, no le puse azúcar. La endulcé con esplenda. De hecho, no creo que se alcance a ver, pero le licué la esplenda. La esplenda, ¿qué estoy diciendo? Le licué stevia, stevia, ¿sí? Entonces creo que no se va a alcanzar a ver, pero tiene ahí como puntitos de las hojitas. Les he de decir, la verdad sea dicha y sea primero, que no me gustó nada lo del esplenda. Creo que he hecho un poco a perder el agua. O sea, queda rica, queda muy dulce y no porque se me haya pasado. O sea, queda bien en el punto de azúcar, pero ya cuando te la tomas, sientes así el, como que el, los tigosito de la stevia. Y la verdad es que no está padre. Yo ya creo que hoy, creo que el día de hoy me he rendido con la stevia. Ya, no, no está padre. O sea, la verdad es que el azúcar es deliciosa, sabe increíble. Sí, sí es de satán, sí, sí es malísima, sí es todo lo que ustedes quieran. Pero el azúcar es deliciosa y hay cosas a las que de verdad no puedes suplirlo, ¿sí? Yo por la dieta no voy a estar comiendo azúcar. Tampoco digo, siento que me muero sin azúcar. Pero, pues ya, ya estuvo de estarle buscando sustitutos. O sea, no es cierto que la stevia es un buen sustituto. Digo, si a ustedes les gusta, qué padre. Sean lo mismo con la stevia, no los voy a juzgar. Pero no es rica. La verdad, ni modo. O sea, no es rica, sabe chistosito. Sí, sí te endulza, pero no. ¿Saben yo qué creo que es lo mejor? Que no abuses del azúcar. O sea, que un día te des el gusto de hacerte un agua de naranja con mucha azúcar así deliciosa. Si le pones un limón exprimido y una gota de aceite esencial de limón, también te queda increíble. Creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer en uno de estos días. Pero sí, la verdad es que la stevia no es azúcar. O utiliza azúcar de coco, que es un poco menos mala. Porque también si le pones miel, sabe a miel. O sea, el azúcar, pues ni modo, es maravillosa. Y ya es el mundo en el que vivimos y ya no hay que agobiarlos. Entonces, come azúcar si quieres, no comas demasiado azúcar, que ese es el problema de la mayoría de las cosas. Y más bien cuando te hagas tu agua de fresa con romero, háztela sin azúcar si estás a dieta. O háztela con azúcar por una vez a la semana. Y ya, ya me enojé con la stevia. No se crean. Por aquí... Ay, bien, siempre me equivoco. Es culpa del azúcar. Por aquí les voy a poner una lista de videos con más bebidas. Y bueno, se van a ir acumulando las que hagamos esta semana. ¿Sale? Pues que tengan bonita semana y que empiecen padre. Nos vemos. Bye.